Un grupo de sujetos armados irrumpió en un velorio que se llevaba a cabo en la Quinta Manzana de la comunidad de Nicolás Romero, municipio de Zitácuaro, donde valían los presentes. A raíz de la agresión, hay cuatro hombres que resultaron lastimados. Se supo que las víctimas se encontraban acompañando a los familiares del difunto cuando de pronto llegaron pistoleros y comenzaron a accionar sus armas en su contra. En el lugar resultaron heridos Alejandro, de 26 años de edad, José, de 22, Antelmo, de 58 y Carlos, de 59 años. Todos ellos recibieron los primeros auxilios por parte del personal de protección civil y bomberos del municipio de Zitácuaro y posteriormente fueron canalizados a un hospital. Elementos de la policía Michoacán buscaron a los responsables sin que hasta el momento se tenga reportes de alguna detención relacionada con el caso.